Aunque te apasiona la idea de realizar una gran inversión y montar una oficina, sala de venta o fábrica con los mayores lujos, es preferible que al principio disminuyas los gastos al mínimo posible. Por ejemplo, el arriendo de un espacio de trabajo compartido, el lanzamiento de una sala virtual de venta o la maquila de ciertos productos es recomendable. Por otro lado, si esperas a que tu producto sea perfecto, probablemente termines nunca lanzándolo. La recomendación es, atrévete a comenzar, pero al mínimo costo posible.